¿Qué tal gente? Seguimos aquí con más de Medal of Honor Airborne y como saben cada vez que se inicia la campaña bajamos por paracaídas hacia el campo de batalla vamos aquí el capítulo anterior destruimos este tanque que está aquí y nos dirigimos hacia la siguiente zona de misión tenemos nuestra brújula teniendo mucho cuidado de los enemigos como siempre ok debemos destruir la antena a nuestra izquierda tenemos enemigos vamos a limpiar esto ok gente le llevaron el casco a un aliado ¿este es enemigo? ostras que he muerto uff ni me di cuenta vamos a regresar cerca del humo verde ostras que caí fue en el techo bueno hay que tener mucho cuidado con las fuerzas enemigas ok el pequeño avance que hicimos siempre queda ahí a ver amigo amigo nuestro último cargador prácticamente ok aquí tenemos más munición perfecto eso eso avancen avancen ostras que granada ok vamos a limpiar este territorio a ver cambiamos esta arma uff aquí hay un barril cuidado con esos barriles estáis pagándole a mi aliado hombre oh granada granada oh 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 hay que retocer uff no 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 podíamos aunque avanzamos un poco avanzamos un poco han ido muchísimo y eso que tiene unas granadas allá creo que puedo si el humo está allí nosotros avanzamos por aquí creo que estábamos por aquí por este sector lo que si es que nos faltaría munición o tenemos 64 balas ok por aquí subimos que fue por aquí que fue por allá es que me marca que es por acá creo que me equivoqué de edificio a ver no te das munición amigo ostras pero esta gente no tiene munición ok seguimos avanzando a este fue el sector a ver amigo 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 no te metas ostras esa base está complicada ok es entonces esa base de allá bueno te vas acercando lo más posible ahí van cayendo unos compis en paracaídas uy 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 hay enemigos aquí americano dice lo que aguantaba lo que aguanta este tipo aquí cayó munición perfecto recargamos creo que aquí ya no había más nadie no entonces lo que hicimos fue avanzar vamos a avanzar por este sector de acá ahora ok este es el sector complicado vamos a pegarle así a ver ostras que ahora está lleno de enemigos nuevamente ostras ok hay hill allí agachas amigo a ver si nuestros aliados pueden avanzar pero de donde me están disparando hay unos sujetos que no tienen uniforme gris que tienen uniforme verde y es un poco confuso que tenemos enemigos a la espalda si hay que limpiar este territorio aquí se han salido amigos como salen ostras ok hay un botiquín allá a ver ostras necesito refuerzos con urgencia hay mucho enemigo en este sector granada va a explotar vamos ok necesito necesito fuerzas aliadas avanzando vale amigo avancen avancen hay un hill allí perfecto lo agarramos uff le damos full le damos full de vida ahora amigos hay que avanzar pero preferiría que avanzaran ustedes no 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 esta gente no va a avanzar esto es algo aquí no 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 Ok, aquí hay munición, perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, amigo, cuidado Ostras, que ha caído mi compi Cae, amigo, cae, 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 cae Ostras Una granada en la cara Perfecto Más que todo, cambié de munición porque tengo poca bala Granada Tengo poca munición Ok, creo que ahí hay un botiquín, perfecto Necesitamos Hay que destruir la antena Hay que destruir la antena Migo, cuidado Entra, compi, entra Ok, aquí hay unas escaleras Vamos a explorar la otra habitación La otra habitación Tengo un compi solamente aquí Ok, después de poner esto hay que salir huyendo de aquí Ostras Ostras Ok, hemos destruido la La antena La antena Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Ahora ya Ah, este tipo me está pegando aquí Lo que quieras, amigo Que es lo que quieres Este es aliado Dame tu arma Ya va, no tiene No veo nada Ok, hay que avanzar Salto munición Creo que es la de armas que yo tengo Si, si, si Estoy Está bullísimo ya A tu casa, amigo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde va tan rápido? Ostras Cero granadas Uy, si esto está lleno aquí Amigo Amigo, voy a limpiar el área Cuidado que los tumbo Uf, no le he pegado a la pared Mi plan era pegar la pared Límpialo, limpia, limpialo Hay que limpiar este sector Pero aquí hay uno Pero aquí hay uno Ostras Permiso, permiso Otra granada Otra granada Ostras Me comió los granadas El tipo este No escucho nada Se me ha muerto Otra granada Tantas granadas Tantas granadas Que tienen ellos Sin granadas Hasta que le llevan el casco A mi compi Hasta que hay otro Aquí cae Por aquí hay otro Porque cayó mi aliado Todavía hay más amigo No te confíes Perfecto Solo acaba Un solo Aquí hay otro Perfecto Dos botiquines Ok La misión Tiene la I cuando apareció Creo que es esta ¿No? Perfecto Creo que la navidad Tiene crédito Para ese ¿No? Es un agente Tenemos que ir a esas Ya me paré y me han dado dos tiros Aquí hay una hill Ok, hay que bajar Perfecto Ok, vamos por aquí Vamos por aquí, vamos por aquí Síganme Como vendría bien una hill Ostras A nada A tu casa amigo Ah, no tienen una hill Pensé que se iba a escapar Tengo enemigos atrás, siguiendo me No, aliado, aliado, aliado Ok, hay aliados, hay aliados por aquí Eh, 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 eh He pasado con mis aliados, aquí hay un enemigo Una Thompson Ostras Ostras Me vendría bien Una hill Aquí hay una hill Eh, 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 lo siento, lo siento, lo siento Le disparé al aliado No esperé que un aliado saliera de ahí Es que se están spawneando aquí o qué está pasando Uy, que por aquí hay más terreno Ok, tenemos que tomar el otro punto El otro punto Y el arma que tiene este loco ¿Dónde te quieres ir? ¿Dónde te quieres ir? ¿Dónde te quieres ir, amigo? Ok, el otro está más lejos Ah, perfecto Aquí hay una hill Ah, hay otra hill Ok Ahora hay que bajar por las tincheras nuevamente Y avanzar Aquí no se avanza ¿Está por aquí? Vamos a tener que ser por arriba Supongo Ok, por aquí no puedo pasar A ver, fue la manera No fue la mejor manera Pero sirvió Aquí estoy Enfrente de la base enemiga Ok, entramos por aquí Hay una escalera Enemigos al frente Hay una hill aquí Hola, amigos ¿Qué pasó, compis? Por aquí hay otro A ver, a ver, amigo Es que te mueres un poco Ostras, que me he tirado en un lado Ok Por aquí queda uno Aquí queda uno Que te estás escondiendo, amigo Que te estás escondiendo Oh, lo siento Lo siento Le pegué a un aliado Vamos a cambiar Ok, listo Por aquí es el asunto Por aquí es el asunto ¿Qué pasó, amigo? Hay que entrar Hay que entrar Sin miedo Sin miedo Vayan entrando No metan sus cabezas Que les pego una cabeza, amigos Cuidado, cúbreme Que vienen más Cada uno Cada uno Perfecto Objetivo conseguido A esto se les fue la ropa O algo así No tienen textura No ¡Vamos! Ok, continuamos Oh, la siguiente campaña ¡Vamos!